Desde el primero de junio se arrancará con el bono a pagar ya, hacer el desembolso monetario. Desde el primero de julio tenemos identificado ya alrededor de 20 mil madres gestantes y niños que cumplen hasta 45 días. Iniciamos con estos niños hasta 45 días y con las madres gestantes. ¿Cómo identificamos a aquellas madres gestantes y niños? A través del Ministerio de Salud Pública y también se hace un cruce de información con el registro social porque el condicionante, además de que sea una madre gestante o un niño hasta los dos años, también es de que se encuentre en una situación de pobreza y pobreza extrema. En el caso de la provincia de La Paz, ¿aproximadamente cuánto? Arrancamos desde el primero de junio con alrededor de 600 madres gestantes y niños identificados ya por el Ministerio de Inclusión Económica y Social que puedan empezar a cobrar este bono. El bono es de 50 dólares y la entrega se hará mediante las ventanillas de las instituciones financieras. Todas las instituciones financieras pueden cancelar este valor monetario a las madres que sean identificadas para acceder a este bono. El valor que se va a entregar desde la gestación hasta los dos años del niño es de 50 dólares. Si es que la madre cumple con estos condicionantes que le había explicado, se le dará un valor acumulado de 120 dólares anuales, adicional a los 50 dólares. Hasta que cumpla dos años el niño se entregará este bono. Lo que sí se solicita es que las madres se acerquen al Ministerio de Salud Pública, a los centros de salud para que sean atendidos. El requisito básico para que pueda acceder a este bono y para poder nosotros identificar a estas mujeres es de que reciban atención a través del Ministerio de Salud Pública. No necesita de una inscripción y de hecho no hay una inscripción. Son las mismas entidades que le había comentado quienes identifican a estas madres. No hay otra opción o no hay otra forma de que se pueda identificar o de que se pueda inscribir para el bono de los mil días. Gracias.